A pesar que abogados defensores del pueblo han procedido a interponer escrito en Plaza El Sol y en la Fiscalía para que se haga justicia en el caso de Zaira Cordero, quien por poco pierde el ojo, supuestamente por manos de policías, aún sigue en la impunidad. ¿Qué es lo que pasó una vez que la golpearon, que la dañaron, se retiraron del lugar e incluso la moto se la llevaron? Evidentemente, pues estamos hablando de fuerzas especiales, ella lo denunció en su momento, fue motivo de informaciones y nos presentamos a Plaza El Sol. ¿Qué es lo que pasó ahí en ese momento? Salió un oficial bajito y gordo y nos dijo que nos apartáramos de la entrada porque estábamos estorbando la pasada. Entonces desde allí comenzó una situación un poquito complicada, de una mala atención y de un rechazo por estar derechos humanos acompañando a la víctima. Y sobre todo porque las personas que están siendo señaladas de eso son de las fuerzas especiales de la policía. Entonces yo le dije, entonces entréguenos las acreditaciones que le dimos, yo andaba con mi carnet de abogados y ya presentó su cédula y nos retiramos porque si no nos quieren recibir no hay nada más que hacer aquí. Posteriormente estamos hablando que para el día 8 de mayo hicimos acto de presencia en el Ministerio Público de Nicaragua, Fiscalía Departamental de Managua, para efecto de que se tuviera conocimiento de que ese grupo especial en un sector específico a eso de las 12 de la noche, de ese día 2 de mayo, perfectamente las autoridades saben quiénes andaban cumpliendo misión y en qué patrullas. ¿Qué es lo que acontece? Que no se da respuesta, esperamos los 20 días que la ley establece y de repente pues la afectada Zaira es visitada por oficiales en el momento que ella no estaba y más bien ella dice que el momento en que llegan estos oficiales más bien como que se burlaban un poco, como que no se iba a tener a disposición de la ley pues a las personas que la habían afectado. Ya en los últimos días, hace poco, estuvo conocimiento de que hay una persona que no recuerdo su nombre en este momento pero que la apodan creado al chivola que está encauzado como el responsable del daño de la explosión de su ojo, producto de una golpiza e incluso la señalan a ella como una persona que estaba ingiriendo licor. Es decir, de víctima pasó a una persona de mal comportamiento y aparte de eso pues se le imputa a una persona que no es responsable de ese hecho. Ella ha manifestado por vía de comunicación telefónica de que esa persona no es y que no se está haciendo justicia porque ella señaló claramente quiénes eran y es una patrulla a eso de las 12 de la noche por el parque de la Avejita en la ciudad de Masaya. Zaira Cordero fue atacada presuntamente a manos de varios policías en Masaya y desde el 2 de mayo del corriente año no hay justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.